La Roca Sufriendo estoy por tu amor, porque te extraño Nos quieren separar, no sé por qué Mi único error fue de mí, enamorarme Tengo miedo de perderme, no sé qué haría sin ti Te amo, te extraño mi amor, nunca te olvides de mí Recuerdos que yo tengo de ti, que nunca los olvidaré No pienso alegarme de ti, me enamoré yo de ti Música Sufriendo estoy por tu amor, porque te extraño Nos quieren separar, no sé por qué Mi único error fue de mí, enamorarme Tengo miedo de perderme, no sé qué haría sin ti Te amo, te extraño mi amor, nunca te olvides de mí Recuerdos que yo tengo de ti, que nunca los olvidaré No pienso alegarme de ti, me enamoré yo de ti Me enamoré yo de ti, te amo yo de ti, me enamoré yo de ti Me enamoré yo de ti, te amo yo de ti Te amo yo de ti, te extraño mi amor, nunca te olvides de mí Recuerdos yo tengo de ti, que nunca los olvidaré No pienso alejarme de ti, me enamoré yo de ti La ronca